Progreso, el patrón de un barco de la flota mayor le robaron unos 250 mil dólares que había recibido para pagar a los pescadores. Los hechos ocurrieron el jueves pasado cerca de las 9 de la noche, hora en que el patrón de barco, identificado como Rosendo U, se dio cuenta al salir del restaurante Macaleta, ubicado en la calle 31 entre 112 y 114 de la colonia Vicente Guerrero, según informó Rosendo U. A la policía municipal, al salir del restaurante se dio cuenta que su camioneta Ford tipo Explorer color rojo con placas de circulación Isl 711A, le habían dado un cristalazo, le rompieron el vidrio de la puerta delantera derecha, y se dio cuenta que le habían sustraído dinero en efectivo que tenía en una bolsa de plástico. Dijo a los policías que a las 6 de la tarde, su cuñado guardó el dinero en la camioneta y se retiró. Vecinos del rumbo comentaron que se enteraron que la cantidad que robaron fue de unos 250 mil dólares. Comentaron que hubo persecución policíaca, pero no hubo detenidos, GTV. Comentaron que hubo deslizos de la calle, pero no hubo estado portando el entrevonte que había dado cuenta de las iglesias de nosotros. Comentaron que hubo total en unrzé del!! Cásculpado, porque va arutar por el otro lado. Qu asylum a las 10,0-3,2, hay otra vacaciones que hubolyada de wherein la�� de la calle.